Como decía, en estos momentos queríamos empezar por poner encima de la mesa que las propuestas hechas para las candidaturas de Araba Vizcaya y Guipúzcoa de Euskal Herriabildu han sido refrendadas por los y las vilquides estos últimos días y que hoy hemos sabido que con una mayoría absoluta, más del 90%, aprueba esa propuesta hecha por la mesa política y que Euskal Herriabildu ya cuenta con un equipo para hacer frente a esta nueva campaña electoral que va a venir. Pero, como decíamos, nos encontramos en la ceremonia de la confusión instaurada por un enlendakari que no da claridad y que sigue jugando a esta incertidumbre, incertidumbre que ya los propios partidos políticos en el pleno de control de este viernes veíamos que todas y todos necesitábamos esa claridad, incluso el propio partido del enlendakari. Una forma de hacer del enlendakari que de alguna forma dimite de su responsabilidad como gobernante de este país y que responde a cuestiones exclusivamente personales, que responde a la oposición desde el enfado y no desde una postura constructiva que es lo que necesita este país en estos momentos. Tenemos retos muy importantes a los que hacerle frente y nosotras, desde Euskal Herriabildu, creemos que eso se tiene que basar en una nueva forma de gobernabilidad, de cooperación, en una forma de trabajar que ponga encima de la mesa medidas de alcance de medio o largo plazo para hacer frente a situaciones como la de Osakiretza, por ejemplo, que ahora mismo necesita de análisis certeros y de una asunción de responsabilidades que este gobierno, en vez de tomarlas, lo que está haciendo es responsabilizar a los partidos de la oposición y a la propia ciudadanía del análisis que estamos haciendo de la degradación de Osakiretza que estamos viviendo en Euskal Herriabildu, estamos convencidas que ahora lo que necesitamos es una nueva forma de gobernanza, una forma colaborativa de trabajar y poner encima de la mesa respuestas de alcance de medio y largo plazo. Y, como decíamos, Osakiretza es un ejemplo de ello. Y el propio Lendakari, venimos repitiendo que, tal y como hizo en las elecciones de mayo, deja de lado sus responsabilidades como gobernante de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y se dedica a ser mamporrero del Partido Nacionalista Vasco, eso que ya hizo en la campaña de mayo y que ayer volvimos a ver en el Parlamento. Necesitamos claridad, es lo que exige la ciudadanía, necesitamos aires nuevos y para ello desde Euskal Herriabildu estamos dispuestas a hacer frente a este reto. Necesitamos cambios y el cambio ya está aquí.